El tiempo es una liga que se estira y se relaja según las necesidades de la historia. Esta flexibilidad es innegable en el cine, pero ¿cuál es la relación entre el contexto social o histórico de las películas y el momento en el que fueron creadas o en el que salen a la luz? La crítica de cine Fernanda Solorzano se da a la tarea de identificar este y otros conceptos a partir de películas como El último tango en París, Mujol and Drive o Naranja Mecánica en el libro Misterios de la Sala Obscura, ensayo sobre el cine y su tiempo, publicado por Editorial Tauros. Este y otros libros formaron parte de la fiesta del libro y la rosa 2018. Hoy vamos a conocer algunos aquí en Entre Palabras. ¿Eres joven? ¿Te aburre la política y consideras que votar este primero de julio no cambiará el destino del país? Entonces el libro UF y para qué votar está hecho pensado en ti. Encontrarás relatos casi autobiográficos y divertidos de los escritores mexicanos Antonio Malpica, Benito Taibo, Rosa Beltrán y Jorge Vargas, quienes te hablan de democracia, elecciones y otros temas parecidos con un lenguaje sencillo y a partir de anécdotas. Este libro es una publicación del Instituto Nacional Electoral y Alfaguara. Cada uno de los relatos está acompañado por las ilustraciones del artista Santiago Solís y tiene la finalidad de lograr que como joven lector no renuncies a ser parte de las soluciones que necesita México. La astucia periodística de Julio Patán, en combinación con la conciencia histórica de Alejandro Rosas, hacen de México bizarro un retrato de nuestro país que desafía a la razón y se convierte en un absurdo cotidiano. Tragedias un tanto cómicas y pasajes increíbles de la vida política, contadas con un toque de humor negro y sarcasmo, narran la historia nacional con una mezcla de emociones. El texto publicado por Editorial Planeta apuesta por pintar de cuerpo entero a la sociedad mexicana con historias divertidas que al mismo tiempo preferiríamos no recordar. Fumarla o no, todos estamos ante la posibilidad de ser persuadidos para darnos un toque de marihuana o echarnos un churro de mota. Los tabúes que encierra esta droga milenaria se sumergen en el libro Historias Verdes, conversaciones sobre la marihuana. Desde un enfoque crítico, escritores, músicos, científicos, promotores culturales y dealers se encuentran en las líneas de esta publicación del periodista Eduardo Limón. ¿Cuál es la perspectiva de diferentes visionarios sobre la famosa cannabis? Relatos, ideologías, información y mucha buena vibra encontrarás en estas narraciones.